Cuando en 1980 se fundó el grupo Ismaelillo, nació no solo una agrupación musical, sino un proyecto sociocultural que revolucionó las formas de hacer y que cambió para siempre la vida de los niños vinculados a este propósito. El reconocimiento a 42 años de labor ininterrumpida fue la razón principal del concierto realizado en el emblemático Teatro Thomas Terry. Realmente yo estoy muy feliz porque haber llegado hasta esta etapa, 42 años, con 10 generaciones formadas y con un público como usted vio que nos sigue a pesar del tiempo, de todas las cosas que han ocurrido con el tema este de la pandemia, esta quietud que hubo desde el punto de vista general y que opten por venir, estén con nosotros y nos acompañen, realmente es una gran felicidad. El escenario acogió a miembros de la primera generación, así como al conjunto Espíritu de Ismaelillo, homólogo del proyecto En Santa Espíritus, interacción que agradeció tanto el público Cienfueguero como los integrantes de ayer y hoy que conforman una gran familia. Hoy mismo, hoy, aquí nos unieron muchos recuerdos, muchas cosas. Este mismo teatro, yo estaba aquí atrás de las cortinas, yo veía a los muchachos tocar y me venían imágenes de cuando nosotros hacíamos lo mismo también. Para mí es un honor y un privilegio y a la vez una responsabilidad muy grande porque hay que continuar con todo lo que ha hecho el maestro con nosotros y bueno, con los fundadores y con las generaciones anteriores a Ismaelillo. Y bueno, ellos son mis hermanos, ellos lo saben y para lo que sea estamos todos aquí como una familia. Fomentar el rescate de la música cubana es el objetivo fundamental de este grupo que desde el trabajo con los más jóvenes contribuye a la preservación de nuestras tradiciones. Alien Armas Enríquez, Notizur.